Precisamente lo que le comentábamos, el tema del avión, eso va a ser nuestra conversación que vamos a sostener o uno de los temas que vamos a estar conversando con nuestro invitado a la vuelta porque tenemos mucho que hablar en el ámbito internacional. Vamos a estar hablando con Jean-Pierre Anaya, él es internacionalista y volvemos a hablar sobre ese tema. Estados Unidos secuestra un avión, una vez más, venezolano. ¿Cuáles son esas implicaciones que tiene? Estamos hablando de las violaciones, una vez más, del derecho internacional por parte de Estados Unidos, no solamente el tema de los aviones, también usted hablaba del tema de Al-ESAT, que se violaron todos los acuerdos y todas las instancias y no pasó absolutamente nada. Ellos hicieron eso y después, mira, fíjate, ya, no, mira, se devolvió Al-ESAT, luego de tres años y medio que estuvo secuestrado y no pasó absolutamente nada. Pasa lo del avión de Entra Sur, no pasa nada, pasa ahora lo de este avión, vamos a ver qué va a suceder. Bueno, eso y más, a la vuelta. A la vuelta, pausa, ya venimos. Estamos de vuelta en tu programa Café de la Mañana. Ya nos acompaña nuestro invitado, Jean-Pierre Anaya. Anaya, está bien, lo dijo bien. Lo dije bien, lo dijo bien. Analista internacional y muchos temas que abordar, sin duda esto que está ocurriendo justamente en Venezuela, con incidencia también en América Latina, sobre todo luego del pasado proceso electoral presidencial, no, esta especie de doble rasero que está ocurriendo también en América Latina, cuando vemos a un Lula exigiéndole a Elon que respeta el poder judicial de Brasil, pero al mismo tiempo Lula ha tenido otras posiciones ambivalentes con respecto, por ejemplo, a Venezuela. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar presentándoles a ustedes un comunicado recordando lo que también fue el tema del avión que fue secuestrado el día de ayer por el gobierno de Estados Unidos, una vez más, que por aquí ya nuestro invitado decía, eso no es un secuestro, eso es un robo. Pero vamos a leerle de inmediato el comunicado que el día de ayer se emitió por parte de la República Bolivariana de Venezuela y dice de la siguiente manera, fíjense, dice así. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más las autoridades de los Estados Unidos de América era una práctica criminal, reincidente, que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal impone alrededor del mundo. Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que conocen el derecho internacional. Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico militar para amedrentar y presionar a Estados como el de la República Dominicana para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales. Este es un ejemplo del supuesto orden basado en reglas, el cual, despreciando al derecho internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con toda impunidad. La República Bolivariana de Venezuela se reserva del derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los daños causados por la política criminal de medidas coercitivas multilaterales. Venezuela alerta que esta no es una acción aislada, por el contrario, forma parte de una escalada de acciones contra el gobierno bolivariano de Venezuela, reelecto por voluntad de la mayoría del pueblo venezolano el pasado 28 de julio, y que fiel a su tradición antiimperialista y anticolonialista no se dejará presionar por ninguna agresión. Venezuela se respeta y continúa defendiendo con firmeza su dignidad y su soberanía. Caracas, 2 de septiembre del año 2024. Entonces, hemos visto ya este comunicado emitido por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Profe, quisiéramos su opinión al respecto. ¿Ante qué nos encontramos nuevamente? Bueno, nos encontramos ante la continuación de una política unilateral por parte de Estados Unidos de ejercer su poder, ejercer con violencia su poder, en independencia de a qué derecho estén sujetas las víctimas de ese derecho. Fíjense que tenemos un avión venezolano que estaba en República Dominicana y Estados Unidos ejecuta, aún en territorio dominicano, el secuestro y el robo de un avión. Lo mismo que ocurrió con Argentina y lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con la gasolina que venía de Irán. Fíjense que también nosotros tuvimos robo de gasolina por parte de los Estados Unidos, en el cual secuestraron un barco iraní y se robaron la gasolina que venía en el momento en que aquí teníamos escasez. Entonces, es la continuación de esa práctica, de esa basada en reglas, pero en reglas que ellos definen para ellos y que ellos tienen la capacidad de tenerlo. Entonces, esto está generando en todo el mundo una desconfianza, no solamente a los Estados Unidos, sino que es una desconfianza en el orden basado en reglas. Y esa desconfianza en el orden basado en reglas nos va a poner en peligro el propio sistema multilateral que hemos construido durante los últimos 100 años en el mundo. Entonces, si no tenemos puntos en común en los cuales nos ponemos de acuerdo, corremos el riesgo de enfrentamientos mundiales como los que la mayoría de los analistas creen que vienen en las próximas décadas. Y que uno ve, por ejemplo, en este caso, profe, fíjense ustedes que el gobierno dominicano trata de lavarse las manos y dice que la justicia fue la que autorizó entregar a Estados Unidos el avión, dicen ellos. Y esta reacción me hace recordar mucho lo que ocurrió en el caso de Alex Saab y el de Argentina. Pero no, pero en el de Argentina fue directamente, Milley lo asumió. Pero en Cabo Verde el gobierno decía que ese era un proceso que desarrollaba judicial y que ellos no podían intervenir en eso. Y bueno, en el de Argentina la oposición asumida totalmente por Milley. No, pero por Fernández al principio que dijo, bueno, esto es la... Por Alberto Fernández, que era del Poder Judicial. Claro, eso es el Poder Judicial. A Fernández dijo que eso no tenía nada que ver con eso. Ahora, que después Milley lo entregó fue otra cosa, pero inicialmente el que permitió el secuestro del amigo en Argentina fue el señor Fernández. Ahora, ¿por qué justamente podemos decir que los gobiernos, más allá de ese Poder Judicial, también son cómplices de estas acciones extraterritoriales? Bueno, son cómplices primero porque son respuesta de grupos a los que les interesa que se cumplan y después estos gobiernos también son sujetos de amenaza. O sea, si Estados Unidos llega y le secuestra un avión a Venezuela, o le secuestra algo a Venezuela, le roba la gasolina, le roba los barcos, un gobierno que se oponga va a ser acusado de que está colaborando con Venezuela y va a tener el riesgo de someterse a las mismas sanciones. Un gobierno como la mayoría de nuestros gobiernos del Caribe o como nuestros gobiernos de África en el caso, van a tener mucho miedo porque las consecuencias para ellos van a ser bastante fuertes y van a decir, mira, yo mejor dejo pasar esto y lo tengo. Pero esto todo lo están haciendo bajo coacción, no es algo que ellos crean que es correcto, no es algo que ellos crean que es lo que deben hacer, sino bajo coacción. Por supuesto que hay los que creen que es lo que tienen que hacer, como fue el caso de mi ley que incluso aceleró la entrega y facilitó eso porque tiene una convicción ideológica y política de que eso tiene que hacer. Pero acuérdate que todo el dominio de los Estados Unidos en el comercio, en las instituciones, en el uso de los mares, en el uso del sistema financiero, deviene de amenaza, de una amenaza de que si tú no cumples mis reglas, te puedo hacer daño y te voy a hacer daño, como es el caso de los países que estamos buscando una construcción de una vida independiente. Nos están golpeando porque su intención es hacernos daño. Profe, tenemos que hacer una pausa acá con usted porque a esta hora se está desarrollando en el teatro del Centro de Formación Superior Militar de Venezuela, ponencia sobre la intervención de Estados Unidos justamente, ¿no? en todo lo que tiene que ver con América Latina, pero en esta oportunidad se está llevando a cabo sobre la intervención que tuvo Estados Unidos en el sistema electoral venezolano ocurrido recientemente el pasado 28 de julio en la elección presidencial. Vámonos de inmediato hasta allá, se llevan a cabo las ponencias a esta hora. Esto es bueno. Si uno fuera un bateador y batea 57 de aderaje, 570 es buenísimo. La tasa de éxito es buena. El sistema está probado y lo están practicando con nosotros un sistema más que probado. Y esto me interesa, este cuadro de la derecha, porque la CIA tiene una división interna de análisis, inteligencia, etcétera, etcétera, y tiene una división que se llama Grupo de Operaciones Especiales, que son las acciones de sabotaje encubiertas que nunca va a reconocer el Estados Unidos. Y su lema es tertia optio, que significa tercera opción. ¿Y qué significa esa tercera opción en el lenguaje de ellos ahí? Dice, hay una opción diplomática, el brazo diplomático del pulpo. Nosotros hacemos todo lo posible, aislamiento diplomático, presión, todo lo que sea, para trabajar contra el enemigo. La diplomacia es una vía de acción. La vía cinética militar es la otra opción. Acción militar, violencia, intervención, invasión, presión militar, amenaza militar, esa es otra opción. Dice, ¿qué hacemos cuando ni la diplomática ni la militar abierta funciona? La tercera opción, que son las operaciones encubiertas. Ellos son los especialistas en las operaciones encubiertas, la CIA. Y aquí dice un ejemplo de una revista norteamericana, que ellos estaban muy orgullosos, publicado 20 años después que ocurrió, ¿verdad?, como siempre pasa, como ellos están muy orgullosos, como en el año 2000, el artículo de 2020, pero en el año 2000, ellos derrocaron al presidente de Serbia, al presidente Milosevic, y dice, cuentan todo, en todo el artículo cuentan, como ahí dice, estoy citando nada más un fragmento, o las organizaciones estadounidenses de promoción de la democracia, que compartían preocupación de Clinton, trataron de garantizar que Milosevic no pudiera falsificar el recuento de votos. Entonces crearon un PBT. Una ONG financiada por Estados Unidos formó más de 1.500 activistas para vigilar los colegios electorales. El día de las elecciones, los miembros de la oposición contaron los votos junto con los funcionarios del gobierno. El recuento de votos oficial, el estatal, sugería que Milosevic tenía estrecha ventaja, iba ganando el gobierno. Pero el recuento paralelo, el de ellos, el PBT que metieron aquí, sin embargo reveló la verdad, había perdido por abrumadora mayoría. Entonces estallaron grandes protestas. Milosevic se vio incapaz de sofocar la revolución popular y se vio obligado a dimitir. Eso lo hicieron en Serbia. Es un modelo que se ha venido repitiendo en Kirguistán, en Kazajstán. Veamos los casos. Aquí está. Serbia 2000, que ya conté. En Georgia en el 2004. En Kirguistán en el 2020. Utilizan el evento electoral, no como un evento limpio para que el pueblo se manifieste, sino como un evento de acumulación de fuerza y de un plan de subversión para que cuando no se cumpla el PBT, como ellos predijeron, la violencia callejera destruye los centros de poder y las fuerzas de seguridad se ven incapacitadas y dejan que ocurra lo que ocurre, el caos. Ese es el plan. Otra manera de operaciones encubiertas. Este es un detalle que tuvimos suerte. Esto es muy difícil. Como yo hago de operaciones encubiertas, normalmente la descubrimos 20 años después, 15 años después. Es muy difícil descubrirla en reciente. Pero aquí tuvimos suerte. Esto es las elecciones venezolanas. Apareció en un periódico en México un señor que se llama Astra. Astra rompe el silencio del hackeo mundial y a liderar la ciberguerra contra Maduro. Explicó cómo lidera Cyber Hunters. Astra es el jefe de Cyber Hunters. Y en la guerra digital contra el régimen. Y luego dice, Astra es uno de los 10 hackers más renombrados en la historia del ciberespacio. Conocida por su participación en operaciones de alto impacto. Y luego dice, su participación en operaciones contra ISIS con GOSSEC. GOSSEC es GOS Security. Y su habilidad para desmantelar sistemas de seguridad de alto nivel. Astra es el superhacker libertario que lucha contra la dictadura. Y Astra dice más adelante que él pone de acuerdo a gente de Portugal, Chile, Guatemala. Y todos están en guerra en este momento. Todos esos bloqueos a las páginas web nuestras, incluido el CNE, dice él, se autoasigna la responsabilidad. Ahora, son ellos luchando por la libertad contra la dictadura en Venezuela. Pero entonces nosotros encontramos GOSSEC, que un exdirector de la CIA en el 2015, en una revista que se llama Foreign Policy, dice, estoy convencido de que los datos de GOSSEC, pueden ser de gran utilidad en iniciativas terroristas. GOSSEC desde el 2015 ya estaba trabajando con la CIA. Y el director de la CIA lo reconoce. Ese famoso Astra, que es un superluchador por la libertad, un superhacker. Mentira. GOSSEC es un frente de la CIA, que nunca va a decir que es la CIA, sino utiliza estos tipos de nombres, parapeto, humo, tierra en los ojos, propaganda, operación psicológica. Todos ustedes lo que ven, y se pueden ver ya mismo en los tweets, en el Twitter y en las redes. CYBERHUNTER, que si pone la lista de personal del DIGESIM, la lista de personal del SEBIN, que si las cuentas del Banco del General Padrino López, la cuenta del Banco del Baduro en Irán. Toda esa basura es la CIA promoviendo esto y usando este tipo de personajes que nosotros, si no entendemos quién es el que manda, nos creemos que son luchadores por la libertad. Aquí está, en BBC, en el 2015, otra vez, en otro artículo totalmente distinto, dice, en relación a GOSSECURITY, ahora habla GOSSECURITY en el 2015. Tenemos los datos, dicen ellos, pero no podemos hacer nada con esos datos a menos que trabajemos con el gobierno estadounidense. Ellos, el gobierno, tienen las armas y las botas en el terreno y pueden desarticular operaciones terroristas. Es decir, GOSSECURITY es un brazo al servicio de las operaciones militares de Estados Unidos. Pero la prensa no los pone... Bueno, esto es parte de esta ponencia que lleva a cabo nuestro embajador Samuel Moncada, que mira, muy respetuosamente, yo diría que esto debería pasar hasta en cadena, porque ya hizo esta ponencia ante la Asamblea Nacional, ahora la está haciendo ante nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además que es muy didáctica, muy... de manera muy llana para que la gente pueda entender lo que realmente está ocurriendo detrás de esa pretensión y de ese cantar fraude de la derecha venezolana. Y cuando tú abres el abanico, ves cómo se ha tejido toda una fake news, toda una cantidad de información falsa para posicionar matrices que realmente no son las verdaderas. Y cuando tú ves más a fondo, tú te das cuenta quiénes son los que están detrás de esto. Todo el pueblo venezolano debería estar y saber de esta ponencia tan importante que hace el embajador Samuel Moncada. Así es, seguimos conversando con Jean-Pierre Anaya, internacionalista amigo de la casa, y hay varios temas. Hablamos justamente de lo que ha sido el robo de este avión ahora en Dominicana, donde el gobierno dominicano trata de lavarse las manos, pero usted hablaba justamente acerca de la fuerza que quiere imponer y la especie de chantaje del gobierno de Estados Unidos. Y otra de las expresiones ha sido recientemente en el caso de Brasil, donde el Poder Judicial Autónomo de Brasil tomó una decisión sobre la red social X, y luego que esta empresa no presentara los documentos y un representante legal ante ese país. Y, bueno, lo último es que resulta que ahora el HOMOS ha amenazado a Lula con expropiar, digamos, tener, ¿no?, apoderarse de los bienes del gobierno de Brasil en los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿quién es entonces el HOMOS? Bueno, el HOMOS es una expresión del capitalismo actual que va incluso por encima de los mecanismos estatales de la democracia. El HOMOS, cuando tú revisas las listas de los financiamientos a los candidatos, él es el principal financiista de casi todos los candidatos al Congreso, de casi todos los senadores, y por supuesto es el principal financiista de ambos candidatos presidenciales. O sea, cualquiera que sea el presidente que tenga Estados Unidos va a tener que hacer lo que dice el HOMOS. El HOMOS también está en ese... Claro, el HOMOS, ¿por qué es la persona de los millones de años? Aunque Kamala Harris dijo ayer que iba a suspender X, porque Kamala Harris lo dijo ayer que iba a suspender X, porque pareciera que está como que el HOMOS está alineado con el señor Trump, y la gente de Kamala Harris y que iba a ir a estar asociada con el señor Zuckerberg, ¿no? O sea, cuando tú ves ahí las divisiones. Pero los grandes contratos para la colocación de los satélites en las operaciones de la NASA los está haciendo la compañía de Elon Musk. Elon Musk es el hombre más rico de la Tierra gracias a contratos estatales. O sea, él no es porque él vende su cohete en el mundo privado, él vende su cohete a la NASA. Las operaciones de la Estación Especial Internacional que se hacen con dinero del gobierno de los Estados Unidos las hacen las empresas de Elon Musk. Todas estas operaciones... ¿Quién esté lo beneficia? No, quien esté le hace caso a Elon Musk. Ella está como parte de campaña diciéndole, mira, estás beneficiando en la campaña a Trump abiertamente, que es como que el favorito de él es el que le permite, pero todo su gran desplegar de los contratos fue durante el gobierno de Obama y después durante el gobierno de Biden. Entonces, él es el que lo va a controlar. Cuando él dice es que yo voy a secuestrar los aviones brasileros, él está diciendo yo voy a ejercer mi poder sobre las autoridades judiciales norteamericanas para hacer eso. Porque además, fíjate tú que ni siquiera fue la Corte Suprema la que ordena estas detenciones. En el caso de... En el caso de... No, en el caso de... De la viola argentina creo que fue una corte de Miami y aquí fue una corte de Nueva York. O sea, ni siquiera fue un caso que la Corte Suprema de los Estados Unidos dice eso. O sea, yo le pago a un juez de distrito, a un juez de... Y va a hacer una sentencia a mi favor. Y una persona con el poder de eso lo puede hacer, pero además se le ha dado un poder de control sobre la opinión de las personas que resulta peligroso para cualquier democracia. Ya han habido antecedentes, por ejemplo, con Facebook, con Google, que han condicionado, los algoritmos ya han condicionado las noticias que tú ves para favorecer a cierta opción política. Es una realidad. No, es una realidad y ellos mismos lo dicen. Y eso crea opinión pública, le pregunto. Eso es el peligro de eso. Eso es un peligro porque crea opinión pública porque hoy en día... Teneran matrices, ¿no? Posicionan... Es la posición y es la principal fuente de información de mucha gente. O sea, mucha gente que antes de ver la televisión o antes de leer la prensa se va a las redes sociales. Y en las redes sociales tú crees que estás escogiendo lo que tú ves, pero no. O sea, ahí hay unos algoritmos, hay unos sistemas que te muestran cuál es la información que los que manejan la plataforma quieren que vean. Y eso es un servicio que te ofrecen. O sea, si yo quiero que salga más la foto de Michel Caballero, yo le pago meta y va a salir Michel Caballero cada tres anuncios. Profesor, vamos a una pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando sobre este tema del posicionamiento y de la geopolítica mundial. Y vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con Honduras. O sea, se sigue el tema y la pretensión de intervención por parte de Estados Unidos. Este es un golpe de Estado hacia Honduras. Pero esto es un tema más grave. Esto va más allá del tema de que sea Honduras. Tomando en consideración el papel que está jugando ahorita, Xiomara Castro, dentro de la CELA, ella es la presidenta de la CELA. Entonces estaríamos hablando aquí de un golpe de Estado hacia Honduras o hacia la comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños por parte de Estados Unidos que en su desespero de estar perdiendo territorio busca cualquier alternativa para anclarse. Entonces vamos a estar conversando sobre eso a 11.38 minutos de la mañana. Pausa. Ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con Jean-Pierre Anaya, profesor universitario internacionalista. Ya venimos. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con Jean-Pierre Anaya, profesor universitario internacionalista, disertando sobre el tema de esta pedropolítica mundial. Ya habíamos dejado, pero fue una pregunta al aire que tenía que ver con, nuevamente, la pretensión por parte de Honduras de un golpe de Estado, pero en esta oportunidad, en Honduras. Y hablábamos de lo peligroso que era esta situación, tomando en consideración la postura que tiene ahorita la presidenta de Honduras, siendo ella presidenta de la comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños. Entonces, ante qué, estamos nuevamente al frente, viendo también un Estados Unidos desesperado porque está perdiendo posición ante el mundo. Bueno, y está perdiendo posición en lo que sí es su... en lo que ellos consideran su pateadero inmediato, ¿no?, que es Centroamérica. Y yo, fíjate tú que, para los pueblos centroamericanos, demostrar una política independiente de los Estados Unidos le ha costado mucho. O sea, le ha costado mucho. Eso costó, por lo menos cuando los panameños lo intentaron, les costó una invasión. Nicaragua lo logra luego de 30 años de guerra en el territorio nicaragüense. Y hoy Honduras, que todavía tiene parte de bases militares norteamericanas, porque lo consideran su centro de operación, su centro de defensa, Estados Unidos no tolera el hecho de que haya una política independiente. Fíjate que Honduras, una de las grandes transformaciones que hace la presidenta Semara es el reconocimiento de la República Popular China, que eso le da un mensaje importante a los Estados Unidos. Dicen, no, nosotros ahora vamos a tener una política independiente, una política también acorde a la realidad, porque no hay ningún sustento real para estar reconociendo a Taiwán como los representantes de China, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con el control de las compañías norteamericanas sobre el gobierno norteamericano. Todo este entramado de leyes, de normas que se hacen en Centroamérica, que tiene que ocurrir con República Dominicana, con Honduras, con Guatemala, con El Salvador, vienen de todo este ordenamiento internacional americano que se hace a principios del siglo XX, cuando la compañía que dominaba el comercio de los Estados Unidos era la United Fruit Company, y es que viene el concepto de las repúblicas bananeras. Las repúblicas bananeras eran países teóricamente independientes, pero cuyos gobiernos estaban comprados por las empresas productoras de bananas. Por eso es que Estados Unidos tiene, en varios de estos países, acuerdos, por ejemplo, en los acuerdos de extradición. Si Estados Unidos solicita a una persona en extradición para que se presente ante la justicia estadounidense, esta solicitud de extradición está incluso por encima de cualquier solicitud interna que haya ocurrido en... o sea, que ocurra dentro del país. Fíjate tú, por ejemplo, Honduras entrega a los Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández sobre la base de ese acuerdo de extradición, pero las causas que Juan Orlando tiene en Honduras están suspendidas. Entonces, si mañana Estados Unidos decide que Juan Orlando sale en libertad y regresa a Honduras, él puede llegar a Honduras sin ninguna causa, porque las causas se suspendieron en Honduras. O sea, es la subyugación del sistema judicial propio al sistema judicial norteamericano. Y más o menos algo así es lo que ocurrió con Dominicano. Sí, porque es bien curioso. Ahora, pareciera haber un reposicionamiento de la doctrina Monroe. Uno está viendo ahorita lo que está pasando en Argentina. Hay una especie de creación ahora del Grupo de Lima, ¿no? O sea, ahora hay otros... o bueno, son los mismos gobiernos, mismos museos con diferentes cachimbos. Uno ve, por ejemplo, al gobierno de Uruguay, de Paraguay. Vemos a una señora como Dina Buluarte en ese gobierno de facto de Perú. Vaya usted a pensar qué clase de democracia puede dar Dina Buluarte, ¿no? ¿Qué está pasando justamente en estos grupos de la extrema derecha en América Latina? No, ellos no defienden ninguna democracia. Ellos lo que defienden es la hegemonía de los Estados Unidos sobre la región. Cuando tú vas a revisar todos estos gobiernos a lo interno, todos estos gobiernos están ligados a grupos económicos que tienen sus intereses principales en los Estados Unidos. Y una Sudamérica o una América Latina incorporada en la economía mundial dentro de los nuevos gobiernos de poder que están teniendo, no les conviene. No les conviene porque perderían esta relación, que es la propia relación de la dependencia. Estos países dependen de la relación, o estos grupos económicos dependen de la relación con Estados Unidos para mantener su influencia política sobre los Estados Unidos. Y esto lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver aquí en Venezuela, lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en México, donde los propios gobiernos tienen límites a la hora de plantear la reforma. Fíjate tú, por ejemplo, con toda la política independiente que ha tenido el presidente López Obrador, por poner un ejemplo, cuando se le planteó el tema de la desdolarización, él dijo, no, hasta ahí no llego yo. Yo no puedo dependerme del dólar. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un montón de grupos económicos que están ligados a la economía de Estados Unidos. O sea, por muy independiente, por muy no alineado, por muy yo que sea, hasta aquí no llego yo. Entonces, ahí vemos claramente cuál es ese papel de esos grupos económicos sobre los gobiernos. Pero se ha perdido fuerza Estados Unidos, sin duda alguna, en el tema de la geopolítica y se está posicionando otros países como China, como Rusia, antes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no podíamos dejar de lado el tema de los BRICS, tan importante, y cómo ha desplazado a Estados Unidos y se ha posicionado estas potencias en crecimiento. Claro, y eso es lo que explica esa agresividad en el continente, que de repente en las décadas anteriores no lo habíamos visto, porque la amenaza, desde el punto de vista norteamericano, no estaba tan clara. Obvio que la amenaza es tan clara, vemos una acción más peligrosa, más agresiva. ¿Por qué? Porque se están defendiendo con los otros médicos que ya están viendo. Bueno, gracias, profe. Vale, no, muchísimas gracias por la invitación. Esa internacionalista, bueno, y muchos temas que seguir abordando, sin duda, en esto que tienen que ver con lo nacional y repercusión internacional. Así es, muchísimas gracias, profe.